porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca sino que tenga vida eterna creo que todos conocemos este enorme grande y maravilloso versículo de juan 3 16 que encontramos en la palabra de dios hoy vamos a hablar acerca de la navidad haciéndonos una pregunta una pregunta muy actual en los tiempos que estamos viviendo yo he titulado a esta pequeña reflexión navidad inclusiva exclusiva o neutral o neutra y usted se comenzará a preguntar bueno de qué está hablando el hermano sin dudas estamos al tanto de lo que está cada día sufriendo en la sociedad moderna muchas cosas nuevas que no estábamos acostumbrados ni siquiera a pensar en la posibilidad de que estas cosas sucedieran pero yo creo que si no todos la inmensa mayoría de nosotros de los que hemos vivido y hace menos de un año atrás quizás dos años salió en la televisión una noticia acerca de un vídeo una clase de vídeo que estaba impartiendo alguien o se estaban dando opiniones referentes a situaciones diferentes y una de las participantes el moderador o uno de los participantes la llamó compañera y la muchacha reaccionó de una manera muy exagerada casi enojada llorando y reclamándole a aquel joven que le llamó compañera que no le dijera compañera sino que le dijera compañeres o sea así muy enojada no me digas compañera no soy tu compañera soy tu compañere bueno esa es una de las cosas que no estábamos acostumbrados a ver y que son parte de nuestro diario vivir hoy lo que llaman ellos el lenguaje inclusivo o sea la muchacha no se identifica ni como mujer ni como hombre está supuestamente en un término intermedio y por eso exige que le llamen compañero y esos son asuntos que cada vez se van complicando más hoy día y se convierten hasta en leyes hay lugares donde pues no manejar un tipo de lenguaje inclusivo como este nos puede llevar a tener problemas definitivamente por la crisis tan grande que vive en nuestro mundo a causa del pecado y la rebeldía en contra de dios pero como todo hoy se mueve en esa dirección nos atrevemos a preguntar será la navidad inclusiva será exclusiva o será neutral bueno eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana como ya dijimos en alguno de los vídeos anteriores la navidad es salvación porque dios estaba enviando a su hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el versículo que acabamos de leer y otros atestiguan confirman de que dios ha enviado a su hijo jesucristo a este mundo para que hiciera posible el plan redentor de dios para toda la humanidad entonces nos cuestionamos será que la navidad el que cristo haya venido a este mundo es inclusiva es exclusiva o es neutral para muchos va a ser la navidad considerada inclusiva porque van a decir en algunos círculos cristianos dios es quien escoge para salvación a unos para salvación a otros para perdición entonces depende del señor porque él incluye en su plan redentor a los que él quiere y excluye a los que no quiere bueno después de todo aunque no tengamos nosotros necesariamente esa creencia creemos que dios como creador y dueño de todo tiene el derecho a hacer lo que él quiera hacer pero bueno para eso será inclusiva aun cuando pensemos en que el hombre tiene vamos a decir otorgado divinamente la capacidad de escoger entre bien y el mal inclusive entre ser salvo y no ser salvo una vez que es confrontado con su pecado y es llamado al arrepentimiento pues la escritura dice que todo aquel que cree para todo aquel que cree es que ha sido enviado el hijo y todo el que creyere será salvo y se arrepintiere por supuesto pero continúa siendo inclusiva la salvación la navidad porque incluye solo a los que creen y a los que se arrepienten de sus pecados la navidad pudiera ser considerada exclusiva también porque porque excluye a todo aquel que no se arrepiente a todo aquel que no cree que la misma persona en este caso es la que o se incluye o se excluye cuando es llamado al arrepentimiento y a la fe entonces quedan por fuera aquellos que no se arrepienten y no creen al evangelio se condenan a sí mismos faltaría el término neutral bueno en cierta manera también la navidad también la navidad es neutra porque el hecho de que Dios haya venido o haya enviado a Jesucristo a este mundo para que el mundo tuviera la oportunidad de salvación ya no va a depender de Dios completamente el asunto porque él está dando la oportunidad a todos los seres humanos de escuchar el mensaje del evangelio de Jesucristo y de creer o no creer entonces en ese sentido pudiera ser neutra porque el Señor dice aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte el bien y el mal escojan ustedes por donde van a andar entonces no hay una imposición de ninguno de los dos lados simplemente que cuando somos confrontados decidimos que vamos a hacer vamos a creer o no vamos a creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos vamos a arrepentir o no nos vamos a arrepentir y vamos a seguir nuestros pecados en estas tres posiciones van a haber muchas diferencias teológicas de interpretación y todo pero la esencia es esa son incluidos los que creen y los que se arrepienten en la salvación de Dios son excluidos los que no creen y no se arrepienten pero el mensaje y la posibilidad de arrepentirse y creer es para todos por eso es neutral en ese sentido o sea que utilizando sarcásticamente esta terminología de género la navidad que es la salvación que se ofrece a todos por medio de Jesucristo es para ellos para ellas y para ellas es para todo aquel que cree pero hay que creer pero hay que creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hay que creer en su enseñanza en su doctrina no es una aceptación mental de la fe porque si ese fuera el caso entonces pues todo aquel que cree de esa manera pero mantiene su vida en los lineamientos que él ha considerado correctos pues entonces en que creyó si seguimos viviendo la vida que vivíamos antes y seguimos practicando los pecados que practicábamos antes seguimos pensando como pensábamos antes entonces en que hemos creído y ese es el mensaje que hay que darle a todos a los ellos a las ellas y a los ellos hay un solo evangelio para todo el mundo y hay una sola manera de creer que es bíblica y esa manera de creer consiste en creer en el plan redentor de Dios en las pautas que él ha puesto las ordenanzas que él ha puesto creer en el Señor Jesucristo no porque lo digan los cristianos es que la Biblia dice y si hemos aceptado la palabra de Dios como la regla que rige nuestra vida entonces allí dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos o hechos 4.12 y ahí está incluido los ellos y las ellas y los ellas todos porque todos estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados a creer en Jesucristo y dejarnos enseñar y moldear por él eso es todo entonces la Navidad ese Cristo que estaba naciendo en Belén de Judea para más tarde ser ofrecido en sacrificio por nuestros pecados es para todo aquel que cree como dice Juan 3.16 yo creo que ese versículo por sí solo es bien inclusivo y es también bien exclusivo y es también neutral depende como lo veamos es inclusivo repito porque incluye a todo aquel que cree y se arrepiente y excluye de una vez a todo aquel perdón hermanos a todo aquel que no cree y no se arrepiente y es neutro porque no impone a nadie solo invita a todo aquel quien sea llámese él ella o ella llámese hombre mujer llámese rico poderoso pobre vagabundo intelectual o ignorante es para todo aquel que tiene la voluntad de creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y arrepentirse genuinamente de todos sus pecados que hermosa noticia nos llega en esta mañana una vez más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado está siendo anunciado es cierto en medio de una multitud de otras voces que lo distorsionan y que lo dejan en ridículo o tratan de dejarlo en ridículo pero hay un evangelio verdadero que también está siendo predicado hay un nombre que está siendo anunciado y es el nombre de Jesús para la salvación de todo aquel que cree que Dios que Dios me los bendiga que tengan una feliz navidad todos y a compartir los alimentos y a la acción de gracias acuérdense de que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda perdón más tenga vida eterna muchas felicidades que Dios les bendiga espero que mañana haga un tiempo para estar con nosotros sé que va a ser un poco complicado por el tiempo ya vemos como ni siquiera he podido yo evitar los estornudos porque el cambio de tiempo nos afecta a todos y ojalá pudiera hacer un esfuerzo mañana para que juntos celebremos la Navidad en nuestra iglesia si usted no puede por la cuestión del tiempo no se preocupe no va a exponer su salud para venir a la iglesia si eso le puede causar un problema que Dios me los bendiga a todos y que tengan un excelente día le damos gracias amante padre en esta mañana porque la Navidad el hecho de que Jesús haya venido a este mundo a nacer en este pesebre y después morir en la cruz es un acto tuyo Señor para todo el mundo para que todo aquel que en él cree llámese como se llame y sea lo que sea siempre y cuando crea en el evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo y abandone sus pecados y se abandone en tus manos para que tú hagas de la persona que quiere que sea para esa persona hay vida eterna ayúdanos a seguir predicando este evangelio de la gracia de Dios siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo en esta mañana ruego tu bendición para cada hermano Señor de nuestra iglesia y de todas las iglesias y que tú seas con las peticiones de su corazón respondiéndole en tu tiempo y en tu forma Señor de la manera de la manera que tú consideres la mejor para nosotros bendice las celebraciones de Navidad en cada una de nuestras iglesias oh Señor visita tu pueblo y tráenos palabra tuya que realguya nuestros corazones pon espíritu Señor en tu pueblo de atención a tu palabra para que puedan ser beneficiados por ella gracias te damos en esta hora y te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús Amén que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y que tengan un excelente día Amén